Buenas tardes con Mayucunido.cl Lo encontramos con el jugador de partido El Negro Torre, el jugador negro Sí, es contento de este partido de la elección pero contento por el equipo que sacó el partido adelante, muy bien jugado con hartos goles y contento por el grupo más porque lo merecíamos, veníamos trabajando hace tiempo no sé las primeras fechas, no se las dieron lo presentamos y ahora se los está echando la voz ¿Cómo está la elección? No me he hecho nada todavía pero un poco mejor me dolía demasiado la rodilla cuando hizo el gol, pero ojalá que evolucione mejor y tiene buena noticia. El ánimo del público ¿Cómo te pareció hoy día en el estadio? Fue fantástico esta hora es fantástico que venga la gente, ya en los sábados a la 8 buenísimo se nota las ganas de nosotros decidir, de sumar el partido fue un partido raro en los tácticos ya que se llevó más garra y corazón este partido es más difícil son partidos trabados que también el equipo juega el equipo tiene buenos jugadores buenos jugadores nosotros los jugadores éramos el equipo más goleador del campeonato y también los que van convertían bueno cuéntanos como fue el segundo jugador y como fue la jugada cuando toqué la pelota hacia el centro me quedó la rodilla y ojalá no sea nada grave ojalá sea así para que siga adelante en el club los muchachos estén muy bien y tú invita a la gente que siga apoyando a Mayuk Unido un saludo a la gente que les viene a apoyar y ojalá que no sea que era para hacer los partidos ojalá que los viendan a apoyar y gracias por la boya y nada más que los resultados están reflejando la gacha Buena suerte un abrazo